Aquí tenemos una mini casita Aquí está bonito para tomarse una foto Entonces vamos a ver si nos podemos tomar una foto más tarde Pero ahorita estoy con Kiara A ver si puedo voltear la cámara Pues así estamos Kiara Allá anda Anda corriendo Si le gusta correr Entonces voy a tomar unas fotos Y luego las pongo por aquí Como se mete adentro No se puede Tomar buenas fotos Estábamos con Kiara tratando de tomar una buena foto Pero duelen las manos ¿Verdad Kiara? De carita Entonces Vamos a ver si podemos más tarde tomar unas buenas fotos Pero aquí les voy a dejar una de las fotos que estaba tomando ahorita Que quedaron más o menos No quedaron bien porque Está frío ¿Qué hará? No sé Kiara Como le gusta andar corriendo No le da frío Toda la calle de nieve Anda con una bota Según de todo esto Kiara anda feliz Kiara ¿Dónde estás? Kiara ¿Dónde estás? Kiara anda feliz Ahorita en la nieve Ya va 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 Nos vamos Kiara Nos vamos para adentro Ando feliz de ir Así es como está ahorita Vámonos ya Kiara Vámonos ya Kiara Vámonos para adentro Vámonos ya Kiara No One Vámonos ya Kiara Vámonos ya Kiara Vámonos ya Kiara Gracias por ver el video.